Hoy te enseño a hacer la torta de chocolate más fácil que vas a hacer en tu vida. Chocolate y café, con un pote de crema milk out. Ahí voy a ir poniendo huevos, rompemos bien cada huevo, que no caiga nada de cáscara, y vamos a abrir un pote de crema doble de milk out, que le va a dar mucha cremosidad y humedad a nuestra torta. Lo lavamos bien y lo secamos bien, es muy importante, y vamos a tomar de referencia el potecito y vamos a poner dos potecitos de azúcar. Mientras batimos los huevos con el azúcar, le agregamos la crema, seguimos batiendo un poquito, y vamos a medir el pote de crema de harina con polo para hornear y le vamos a agregar también cacao amargo. Integramos todo bien y ponemos la mezcla en un molde. Yo tengo una cintura con papel metalizado en mantecada que va a ir al horno a 180 grados aproximadamente media hora. Por otro lado vamos a batir la crema de café, que es crema con azúcar impalpable y un poquito de café. Ahí tenemos nuestro bizcocho que salió espectacular, una vez que está frío lo vamos a embeber con un licor de café. Si no tienen licor de café le ponen leche o leche chocolatada, lo que prefieran. Vamos a cubrir toda la torta con nuestra mezclita, decoré también con unos merenguitos bañados en chocolate. Y miren, vamos a hacer el corte final. No saben lo buena que queda esta torta, es riquísima y muy fácil. Espero que les guste y que la hagan porque de verdad se van a llevar muchos aplausos. ¡Mmm!